Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil, el canal que te va a ayudar con tus ahorros y tus inversiones. Y también últimamente te está informando con las últimas noticias, como es en este video. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, como ya habrán leído en el comentario, ¿qué pasa con el IFE y con los dólares? Aparentemente va a salir una nueva normativa, les voy a dejar en el link de la descripción la nota que voy a leer acá. Esto ya trascendió en varios medios oficiales, en varios diarios, así que no lean estas notas solamente, pueden investigar más. Pero todavía no salió comunicado oficial, pero está bastante, un 90% que sale, así que ténganlo en cuenta. En cuestión, ¿qué pasa? Bueno, como dice acá, quienes cobren la ayuda de 10.000 pesos, o sea el IFE, no podrán comprar los 200 dólares mensuales. Fuentes del Banco Central advirtieron que la entidad bloqueará los quid de aquellos que reciban el pago de 10.000 para que no puedan adquirir moneda extranjera. Vamos a bajar un poquito acá. Y bueno, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, sancionará en su reunión de directorio de mañana, hoy estamos a, mañana sería el 16 de julio. Estoy grabando este video en la madrugada, esta noticia salió el 15, 15 de julio, a la noche. Bueno, como decía, el BCRA sancionará en su reunión de directorio de mañana, una norma para impedir que aquellos que cobren el ingreso familiar de emergencia, o sea el IFE, no puedan comprar dólares en el mercado de cambios. Según Transcendió, la decisión se implementará a través del bloqueo de quid de casi 9 millones de beneficiarios, para que no puedan comprar dólares en el sistema financiero. Bueno, básicamente es eso, los que cobren el IFE reciban esta ayuda del Estado, que justo lo comenté en el último video que hice acerca de Onebit. Hasta ahora había mucha duda si se podía o no comprar con el IFE, o sea, moralmente, digamos que estamos al comprar dólares con el IFE, alguno podría decirlo, pero no había ninguna normativa o algo escrito que te diga, no, no podés comprar dólares con el IFE. Bueno, ahora parece que sí, en el transcurso de la semana, seguramente, o mañana, va a salir esta normativa. ¿A quiénes afecta? Porque no solamente los que cobran el IFE, también está involucrado el ATP. Acá, como bien dice, se trata de restricciones similares a aquellas que recibieron los préstamos a tasa cero. Como había comentado anteriormente, los que recibieron el préstamo este que daba ANSES de tasa cero, que era de un monto de hasta 150 mil pesos, si mal no recuerdo, tampoco podían comprar el cupo de 200 dólares mensual, ¿sí? O sea que, bueno, esta normativa va a ir por el mismo lado. Y también se le suma el ATP, pero, aclaración, esto va a afectar solamente a los empleadores, o sea, a los que reciben el ATP. No a los empleados, por lo que dice esta nota. Igual, todavía no salió la normativa. Cuando tenga la normativa, salga oficialmente, seguramente la voy a publicar en la pestaña Comunidad, ¿sí? Así que, si no estás suscrito, suscríbete al canal para que puedas ver todas las actualizaciones de la comunidad, que estoy bastante activo y todos los días estoy tirando ahí data, que hasta que grabo el video, capaz que no la enganchas a tiempo. Y, bueno, ahí en la comunidad podés tenerla rápidamente. Bueno, volviendo. El ATP va a llegar a los empleadores, ¿sí? Porque el ATP es una ayuda del Estado que le da a las empresas o a las pymes para que puedan pagarle el sueldo a sus empleados, ¿sí? Por el tema de la pandemia, obviamente, muchas empresas no están llegando a pagar la totalidad del sueldo de los empleados, ¿sí? Así que el Estado se hace cargo de una parte de su salario, ¿sí? A veces hasta el 50%, dándole esta ayuda a los empleadores y los empleadores luego le acercan el sueldo, digamos, se lo pagan normalmente a los empleados. Pero los empleados no reciben la ayuda directamente del Estado, por lo que los que van a estar afectados, por lo que dice esta nota, son los empleadores, ¿sí? Porque se ve que muchos empleadores, en vez de pagarle el sueldo a sus empleados, o antes de pagarle el sueldo a sus empleados, se compraban algunos dólares. Así que, bueno, en este caso la ley creo que está bien para ese caso. Pero los empleados, ¿sí?, comunes que reciban el ATP, por ahora van a poder seguir comprando su cupo de 200 dólares, ¿sí? Por lo que dice el trascendido de la normativa que va a salir. Repito, cuando salga la normativa, lo estaré posteando y detallando bien punto por punto. Pero bueno, volviendo al IFE, entonces, en resumen, los titulares del IFE no van a poder acceder al mercado de cambios para comprar los 200. Se va a bloquear el quit, ¿sí? No es que van a perder el IFE, por lo menos lo que dice hasta ahora, sino que solamente, si vos tenías una cuenta, digamos, comprabas dólares con una cuenta y recibías el IFE, vas a seguir cobrando el IFE, pero ya no vas a poder comprar los dólares. Les calculo que te van a inhabilitar cuando vos accedas a la cuenta y quieras comprar, te va a saltar un cartel que ya, como le saltan normalmente a los que ya compraron su cupo, que te dice tu cuenta está inhabilitada para operar con dólares, seguramente va a ser el mismo mensaje. Y bueno, ¿en base a qué? ¿Por qué esta normativa? ¿Por qué esta medida? Bueno, por nuestros conocidos coleros digitales, ¿sí? Básicamente es un apoyo, así, de la misma línea de las normas que estaban aplicando los bancos, ¿sí? Los bancos digitales que luego se aseveró y se sumaron algunos bancos físicos, ¿sí? ¿Quiénes son los coleros digitales? Bueno, son los que compran y venden cupos de terceros. Que compran, más que nada, cupos de terceros. ¿Qué es el cupo? El cupo de 200 dólares que tienen todas las personas, el límite, para comprar a valor oficial, ¿sí? Más el 30%. Básicamente, ya lo expliqué igualmente en otro video, pero básicamente, ¿qué hacían los coleros? Compraban sus dólares a un valor oficial, más impuesto país, que igualaba más o menos al dólar turista. O sea, compraron el dólar a precio de hoy, más o menos, a 95 y luego lo vendían en una cueva, en el dólar blue, a, no sé, 120, 115, dependiendo la cotización. Y ahí sacaban una ganancia. Al hacerlo con su cupo, bueno, sacaban una ganancia. Pero, ¿qué pasaba? Luego empezaron a comprar cupos de otra gente que tenía su cupo que no lo usaba, digamos. Ellos le compraban, directamente le compraban la cuenta o le decían que le transfieran el cupo y ellos le pasaban los pesos, ¿sí? Sería la compra de cupo. Y bueno, me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el IFE? Bueno, esta situación como que se fue de control, ¿sí? Ya directamente, varios directamente compraban, ponían anuncios en las redes sociales que, bueno, compraban cuentas de rebanking, de bruban, generalmente bancos digitales que no te piden mucha documentación para abrir una cuenta y era bastante fácil. Y sumado a que varios de los beneficiarios del IFE se estuvieron obligados a crearse un CBU para cobrar la segunda cuota, mucha gente ya tenía esa cuenta. Pero, digamos, como no estaban bancarizados anteriormente, no le daban algún uso más que cobrar el IFE. Entonces, esta gente le ofrecía, no sé, mil pesos para que le accedan su cupo o su cuenta directamente y, bueno, ya tenían los dólares. O sea, ¿qué pasaba? Estos coleros, la gente que compraba cupos, la mayoría de los cupos era gente que antes no había tenido un banco porque alguien que está bancarizado y más o menos usa su cuenta hace un tiempo, claramente no le va a vender su cuenta bancaria con todos sus datos a otra persona. Era gente que, digamos, nunca estuvo en el sistema bancario y la vendía sin saber las consecuencias, ¿sí? O sea que esta gente que compraba el cupo, la mayoría, la gran mayoría de las cuentas que compraban y de los cupos que compraban era de gente beneficiaria del IFE, ¿sí? Obviamente el ANSES, el Banco Central y la FIP tienen todo, al ser todos movimientos digitales, están todos registrados en su base de datos que está muy avanzada tecnológicamente. Pueden cruzar los datos bastante fácil y, bueno, se habrán dado cuenta que beneficiarios del IFE empezaron a comprar los 200 dólares, ¿sí? Así que directamente cortaron por lo sano y van a evitar que esta gente compre dólares, ¿sí? Para romper, digamos, la cadena y que no se siga con el curro este que tienen los coleros. En sí, la medida, digamos, la pude entender que está bien porque la situación se fue de mambo, digamos. O sea, los bancos, si bien ya empezaron a cerrar cuentas, pero igualmente quieren evitar que se siga pasando porque esto, digamos, puede seguir pasando. Pero como pasó con la medida anterior del cierre de cuentas, mucha gente también cae en la bolsa sin tener nada que ver, ¿sí? En el caso anterior, los bancos cerraban cuentas a los que tenían transferencias de 200 dólares y en esa movida cayó mucha gente que no vendía su cupo, sino que transfería dólares entre familiares por ahorro, porque lo transferían a una cuenta de una persona que tenía un banco físico para retirarlo porque los bancos digitales no te permiten retirar el billete. Y bueno, no estaban haciendo nada ilegal, pero igualmente caían porque el banco sospechaba que era un movimiento sospechoso y bueno, directamente te la cortaban por los sanos. Acá pasa lo mismo, digamos. Si bien la normativa apunta a parar con el tema de los coleros, también lamentablemente va a caer gente que simplemente quería rendir sus ahorros, ¿sí? Generalmente había leído algunos comentarios que es gente que compra, que tiene su IFE, digamos, y que de todas maneras lo va a gastar, ¿sí? No es que, o sea, el IFE tiene, como vemos acá en otra nota, el IFE es de carácter alimentario y, o sea, no se puede, es para, digamos, para consumo y no se le pueden aplicar montos impositivos. O sea, no te pueden, una vez que te depositan el IFE, no te pueden descontar del IFE, no sé, una deuda que tengas. Y asimismo, la idea no es que lo tengas ahorrado porque supuestamente lo necesitas para consumo. Pero mucha gente, para hacer rendir más la plata en esta época de pandemia, que mucha gente está sin trabajo, sin ingresos, y tal vez 10.000 pesos no les alcanza, hacían el rubro digital, digamos, o el arbitraje, que no tiene nada de malo, no es ilegal, con criptos, ¿sí? Y bueno, metían sus 10.000 pesos, compraban 100 dólares más o menos y sacaban, no sé, 12.000 pesos y con eso pagaban una factura de luz, por ejemplo. Y eso, la verdad, yo no le veo nada de malo, ¿sí? Es solamente gente que quiere hacer rendir más su plata, ¿sí? No es alguien que no necesitaba y estaba ahorrando, ¿sí? Pero bueno, nada, como siempre en estas medidas, apuntan a alguien, pero siempre la liga el que no tiene nada que ver, ¿sí? Así que en resumen, los que cobran el IFE, lamentablemente no van a poder seguir cobrando, comprando dólares. Y bueno, acá después si seguimos, habla un poco de las penas a los infractores, que es más que nada, esto va dirigido a los que organizaban, ¿sí? La compra de cupos, acá como dicen, según indicaron las fuentes del Banco Central de la República Argentina, las personas involucradas pueden enfrentar un proceso penal cambiario que dista de ser una formalidad, o sea que no es que te avisan, che, mirá que te mandaste una caga, sino que pueden recibir penas de multa de entre una y diez veces el monto de la infracción cometida, y en casos de reincidencia, penas de prisión de hasta ocho años. Seguimos leyendo un poquito más, en tanto, la entidad monetaria remarcó que las personas involucradas podrán solicitar el levantamiento de las medidas cautelares impuestas previa devolución de la moneda extranjera adquirida en forma irregular, o sea, la gente que se quiera sacar todo el tema este va a tener que devolver todos los dólares que compró, no sé, la veo medio difícil. Pero bueno, esas son las noticias, como les dije, les dejo abajo el link de esta nota de Infobae, igual está en todos los portales, sí, ya la levantaron todos, y calculo que en el día de hoy, ya en el transcurso de la semana, va a salir la normativa oficial. Bueno, por ahora, esto fue todo en este video, si te gustó, déjale like, comenta qué te parece, si consideras que le puede ser útil a alguien, te agradezco mucho que compartas el video, ya somos dos mil, así de muchísimas gracias. Comenten abajo qué opinan de esto, y suscríbanse si todavía no lo hicieron. Esto fue Inverfacil, y nos vemos en un próximo video. Adiós.